Hay hipsters por ahí Allá hay una hipster Esta se llama No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hagas tus sabías Si tampoco loques Si es nada de esta Abaix Lo que mire Ya piche un palco лino y puedes morir Tomás culme Número el dibujo Y un norasmy Número el diseño Se ando sin control Por el środ Porque yo No puse governo Por el pasado Yo quiero bendarte Por allí por detrás Por siempre Es un mundo En la noche Un cuerpo en el alma No soy el pecho perfecto Y lo que lo sé Al menos soy honesto Me vale ver que estar ¡Si yo no mi amor me harán mal bien! ¡Me caeré por que yo me encargo el maril! ¡Porque yo me enamoré de una torcida o de otra vez ¡Con jefes por el tal! ¡Y si yo no no me despierré a tu agua ¡Con una chiste fácil y me acabará! ¡Gracias!